Este jueves 2 de febrero, lo decía hace un par de días, ahí lo planteaba como una expresión de deseo Hay que rescatar a Arturo Vidal, sacarlo del Flamengo y traerlo a Chile A jugar a Colo-Colo, fundamentalmente, donde él quiera ¿Por qué? Porque Arturo Vidal ya lleva prácticamente tres temporadas siendo suplente La última vez que Arturo Vidal fue titular fue cuando jugaba en Barcelona Luego de eso, dos años en el Inter, donde jugó bastante, por supuesto, pero no era estelar Y un paso al Flamengo, donde todos esperábamos que brillara Donde consiguió la Copa Libertadores siendo suplente, pero destacado, y hay que decirlo Pero donde no ha podido consolidarse, no ha podido consolidarse como titular Y por más que avanzan las semanas y cambian incluso los entrenadores Aquella condición no se modifica El propio Arturo Vidal generó un pequeño temblor cuando inaugura su canal de Twitch Hace un par de días y le manda un recado a la dirigencia de Colo-Colo Si quieren pelear en la Copa Libertadores, vengan a buscarme, que aquí estoy Lo que provocó conflictos en Flamengo, que él tiene que salir a aclarar Él incluso en redes sociales debe manifestar una publicación donde dice Me quiero quedar acá Pero después ocurre lo del partido con Boavista Donde el Flamengo gana por 1 a 0 Y protagoniza una situación incómoda en la banca Cuando se da cuenta de que no va a ingresar De que el técnico no lo va a hacer entrar Y él tiene la botella, se enoja, patea, manifiesta una molestia que es muy clara y muy entendible Pero todas son situaciones que nos llevan a la misma conclusión Arturo Vidal no está pasándola bien No ha logrado consolidarse como titular Y por sobre todas las cosas Acá no se trata de rescatar a alguien simplemente por el cariño y el afecto que uno tiene No, uno quiere a Arturo Vidal y lo respete y lo valora Pero yo estoy pensando en la selección Y creo que un Arturo Vidal potenciado siendo titular y figura en el fútbol chileno Puede contribuir mucho más a ese Vidal Molesto, incómodo, haciendo pataletas y suplente en el Flamengo Señoras y señores Con los titulares arrancamos la presente edición de Red Goal en la clave A la casa del Paris Saint Germain